Este es un gran momento para la Universidad de El Salvador. Son cinco noticias positivas. La primera, ustedes saben que el presupuesto que hoy hemos presentado a la Asamblea Legislativa es el más alto de toda la historia de la Universidad de El Salvador. 88.41 millones de dólares. Segunda noticia importante es que por primera vez en la historia, más de 40.000 estudiantes, de los cuales ustedes son representativos, no van a pagar más en la Universidad de El Salvador. Ya no tienen que pagar ni matrícula ni mensualidad. Tercer elemento, no menos importante, es que hemos acordado un presupuesto adicional para la paracentral de un millón y medio de dólares, que es para adecuar todas las instalaciones. Cuarta buena noticia, que la Universidad, a más tardar en los próximos siete meses, ya cuente con su canal de televisión. Y la otra noticia importante que quiero compartir con todos los estudiantes, a lo largo y medio del país, hoy venimos a oficializar que tenemos también listo un millón de dólares para becas a jóvenes que están cursando en la Universidad de El Salvador. Están los ingresos, donde yo priorizo esos ingresos del país.